Marisa, mi reina, te mando un beso, lástima que no pueda estar en cuerpazo presente, pero aquí estoy de todas maneras contigo, con todo mi cariño. Hay hombres que ya nacen como con rasgos muy femeninos y no necesariamente tienen que gustarles los hombres. Yo creo que un hombre que se procura en su aspecto, en su persona, ya habla de que ha mejorado la estima, ¿verdad? ¿Por qué tiene uno que aguantar hombres con unas panzas de este tamaño nada más por el hecho de que son hombres tan descuidadísimos? ¿Cuántas mujeres no conocemos que de veras en el abandono total? Y digo, ahora, o mujeres masculinas, ¿verdad? Que ya ni modo, hay tantas que hay que ya les tocó nacer con cuerpo de cargadorcito y pues ni modo, mana. O sea, no por eso les tienen que gustar las mujeres. O sea, la verdad. A mí sí me gustan los hombres que se procuren y se arreglen y que huelan bonito y que estén aseaditos y que tengan las uñas cortaditas. La verdad es que soy democrática y no tengo ningún problema. Si me gustan, hasta mugroso lo acepto. Pero, pues, si se puede dar una ayudada, ¿por qué no? Yo digo que no está de más. Y eso no quiere decir que ya va a cambiar su orientación porque ya se pintan el pelo, ¿no? Cada vez hay más hombres que se pintan el pelo, cosa que en otros tiempos y no muy lejanos, bueno, ya era sinónimo no nada más de homosexualidad, era sinónimo de depravación. Entonces, bueno, yo creo que qué bueno que los tiempos están evolucionando, que están cambiando, que exista de todo para todos. Y que claro que hay hombres femeninos, por supuesto, digo, pero sí que bajo qué concepto de femenidad nos estamos rigiendo en un hombre. Es relativo como el hecho de decir que un hombre es femenino, ¿no? Para qué, bueno, o sea, yo que les puedo hablar de hombres femeninos con este par de tetas, ¿verdad? Pero la realidad es esa, o sea, no podemos regirnos ni casarnos con una idea específica con respecto a eso. Y digo, ese es mi muy punto de vista personal, Marisa, a toda la gente, espero que no todos los hombres se me vayan a la yugular, porque hay de todo y para todos, pero eso es lo que yo pienso. Un saludo.